Amigos, y a esta hora vamos a establecer contacto con el colega Oscar Ortiz, él es de TV Azteca Honduras y está encargado de prensa y además tiene asignada la cobertura especial de este caso, la salida de migrantes centroamericanos, en su mayoría hondureños, en una nueva caravana. Oscar, bienvenido. Buenas tardes. Gustavo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto poder platicar contigo sobre esta situación de la tercera caravana migrante que sale del país y que ya parte de ella ha llegado a esta frontera de Agua Caliente, Honduras, Guatemala. Cuéntanos cómo se concentraron ellos, en qué punto nos decían que iban a salir desde San Pedro Sula y que este movimiento surgió a través de redes sociales. ¿Ustedes han podido constatar esto? Ayer platicábamos con las personas en esta gran terminal de buses en San Pedro Sula, cómo conocieron de esta convocatoria o si había una persona o personas que los estaban llamando para formar esta tercera caravana. El voto público, como le decimos nosotros, fue que las redes sociales se convirtieron en el portavoz oficial. Solo vieron la imagen y se sintieron convocados, se hizo viral y se hicieron presentes a este lugar donde salían hoy a las 5 de la mañana. Pero ayer a las 9 y media de la noche iniciaron un primer recorrido, un gran grupo de estos migrantes hondureños emprendieron su ruta y hoy en la mañana a las 5 salió otro grupo minoritario. Y que vamos a decir, creo que esta caravana se ha dividido un poco porque se integra de grupos de 10 o 12 personas, 15 máximo y aún así siguen su recorrido. ¿Tienen algún informe por parte del gobierno de Honduras en relación a medidas de seguridad en la frontera? Tenemos conocimiento de que ya en Guatemala están tomando algunas medidas de control en los puntos fronterizos para un poco frenar lo que sería el avance de la caravana. ¿Qué dicen las autoridades en Honduras? Fíjate que tuvimos la oportunidad de platicar con Nelly Jerez, vicecancidente de Asuntos Exteriores referente a este tema migratorio, porque también están trabajando en conjunto con la Fuerza de Tarea Migrante y una de las consultas que le hacíamos es que han dialogado con las autoridades de Guatemala en el punto fronterizo. ¿Hay reunión? ¿Qué se ha acordado? Solo nos dio pauta que ya hay lineamientos establecidos. Si la persona tiene sus papeles en regla, ya sea tanto menores de edad y sus padres, pueden tener un libre tránsito. De lo contrario, de encontrar inconsistencias, no van a permitir el paso y van a ser deportados o van a ser retornados, mejor dicho, a la ciudad de San Pedro Sula. Esto, repito, si no tienen la documentación en regla, principalmente en el caso de los menores de edad, que se necesita cierto documento para poder salir del país. Oscar, en relación a toda la situación que se está viviendo en la frontera, todos los anuncios que ha hecho el presidente y ¿qué dicen los propios migrantes? ¿Están dispuestos a arriesgar su vida, a pasar, a caminar hasta los Estados Unidos si hasta los momentos no hay esperanza de lo que pueda pasar con ellos en ese país? Estos integrantes de la caravana no tienen miedo. Ayer les consultábamos también qué esperan al llegar a este punto fronterizo. Nosotros queremos estar en los Estados Unidos, así de claro. ¿Cuáles eran sus motivos? Falta de empleo, inseguridad. Y otro punto a relucir aquí es que algunas personas sí dicen yo tengo trabajo, pero lo que se me paga no es suficiente para poder mantener a mi familia. Claro, hay que ver que hay gente de todos los tipos de estatus social y según cada quien tiene sus necesidades, eso lo entendemos muy bien. Además, hubo una pregunta que le hicimos también a la vicecanciller. ¿Se ha contemplado alguna medida de contingencia en caso de presentarse situaciones atípicas en la frontera? Una de ellas, cerrar este paso y eso nos aseguró que se ha quedado totalmente descartado. Ellos están buscando darle protección a los migrantes, tanto en el tema de derechos humanos, en los ejes carreteros. Aquí que nosotros vamos en ruta, más o menos estamos a unas cuatro horas ya de este punto fronterizo, hay varios controles de seguridad que están haciendo inspecciones en unidades de autobuses para constatar que hay más flujo migratorio en esta tercera caravana que a simple vista no se ve tan grande. De 800 a 1.000 personas es el último informe que tiene el gobierno de las personas que han salido. Bueno, Oscar, vamos a estar bien pendientes también de este recorrido y de la cobertura que ustedes le den a través de TV Azteca Honduras de este avance de la caravana de migrantes. Muchas gracias. Gustavo, un placer. Estamos para servirles y seguimos de cerca esta tercera caravana de migrantes. Muchas gracias, Oscar Ortiz, el colega periodista, también miembro de la alianza que tenemos con la voz de América y el jefe de prensa en estos momentos designado a la cobertura especial de la caravana de migrantes de TV Azteca Honduras. Muchas gracias. Amigos, vamos de inmediato a una pausa y en breve volvemos con más noticias.